Entregar paquetes o recoger residuos urbanos de forma más eficiente y ecológica. Esto es lo que permite el sistema UDERE. Y lo hace gracias a la integración de robots, contenedores inteligentes y conectividad 5G. Las ventajas que presenta el proyecto es reducir los costes de operación en logística para la parte recogida de residuos urbanos, reducir tanto el impacto ambiental como acústico al utilizar robots y que permite la integración de esta plataforma con otras plataformas globales como Smart Cities. El desarrollo de UDERE ha sido liderado por las empresas 5Com, Robotnik, Mosaic, Urban Systems e Industrias Alegre. Y en él han participado también diferentes institutos de investigación de la Universitat Politècnica de València. En este proyecto también han colaborado diferentes institutos, entre ellos algunos de la UPV, el AI2, el ITEAN y el ITEAN y también nos colaboran otros institutos como el ITN. La demostración final del sistema se realizó en el campus de vera de la UPV usando la red 5G de Orange, en el marco del Plan Nacional 5G que ejecuta la entidad pública empresarial red.es. El 5G tiene muchas bondades, muchas características. Concretamente dos de ellas, una es la latencia, que es la rapidez con que una petición o una máquina responde, y el otro es el ancho de banda. Entonces estos dos parámetros, que son muy potentes en 5G, son los que permiten que esta tecnología la podamos desarrollar. El proyecto UDERE ha sido financiado por la Agencia Valenciana de la Innovación. Además, ha contado también con el respaldo de grandes compañías como Correos y Microsoft. Suscríbete al canal. ¡Gracias!